Bienvenido a la planta Daimler Trucks North America de Saltillo, Coahuila, México. Somos el fabricante más grande de México de tractocamiones Freightliner clase 8. La construcción de la planta comenzó en mayo del 2007. El primer camión fabricado en la planta de Saltillo salió de la línea de producción el 6 de enero del 2009. Hoy en día, los camiones fabricados aquí incluyen los modelos Cascadia Clásico y el nuevo Cascadia, ambos en cabina sencilla o con dormitorio, según las necesidades del cliente. El tamaño de la planta de Saltillo es de 142.000 metros cuadrados y se encuentra en un terreno de 300 hectáreas a 1.890 metros sobre el nivel del mar. Más de 3.500 empleados ensamblan camiones en 6 áreas de producción principales. Para garantizar que estos camiones presten muchos años de valioso servicio. Planta Saltillo se enfoca de manera importante en la seguridad y en la ergonomía del trabajador. Los miembros del equipo están capacitados en al menos tres tareas diferentes en su área. Además, las tareas se alternan diariamente para maximizar la eficiencia y disminuir la necesidad de flexionarse, agacharse y estirarse para alcanzar objetos, cuidando siempre el bienestar de nuestros empleados. Estamos comprometidos a proteger el medio ambiente. La instalación recicla agua estándar y con residuos peligrosos para su reutilización en otros procesos de producción. Además, en la planta se lleva a cabo la segregación de residuos para su reciclaje, el manejo responsable de residuos peligrosos y se ejecutan iniciativas de ahorro y uso eficiente de energía. La planta de Saltillo ha sido diseñada con procesos automatizados y equipos de alta tecnología, como robots, transportadores, vehículos guiados automáticamente, AGB, herramientas de torque controlado de alta precisión, grúas, monorrieles para componentes mayores, dinamómetros y sistemas de alineación que permiten asegurar la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. La cultura de mejora continua y la eliminación de desperdicios en todos los niveles es una característica esencial de nuestra planta para la solución de problemas. A través de herramientas como juntas multidisciplinarias para la toma de decisiones, sistema Andon para la rápida respuesta, el uso de sistemas de información en tiempo real, práctica de un mantenimiento productivo total, mejoras en la cadena de suministro con sistemas Pick to Light, proyectos de end-to-end y entrenamiento de herramientas Lean a diferentes niveles de la organización. Optimizamos nuestros recursos para obtener la máxima eficiencia en nuestros procesos. La planta de Saltillo ha invertido en maquinaria, procesos y tecnología, pero al final son las personas las que hacen posible el ensamble de cada camión. Cuidamos el bienestar de nuestros colaboradores, mediante instalaciones y servicios de primera calidad, que les permiten un desarrollo integral. Valoramos la pasión, el compromiso y la dedicación de cada empleado, a través de programas de reconocimiento, actividades deportivas, familiares y eventos especiales, así como planes de entrenamiento y oportunidades de crecimiento profesional, haciendo de planta Saltillo uno de los mejores lugares para trabajar en México. El estilo de liderazgo que se practica en Saltillo permite que todos los niveles trabajen juntos, como un solo equipo, logrando reconocimientos a nivel local y global, como el Premio Nacional de Calidad, la Copa de Calidad de Daimler Norteamérica, el Premio a la Mejor Planta Daimler Procs a nivel mundial, entre muchos otros. Escuchamos la voz de nuestros clientes para mejorar continuamente, asegurando la entrega a tiempo de cada tractocamión. Los mejores procesos, tecnología de punta y la mejor gente aseguran a nuestros clientes el mejor tractocamión del mercado.